Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierras el sistema electrónico A ver, coménteme, diputado Para ahorita, le haré la presentación del 28 y 73 Y en otra posterior del resto ¿Esta presidencia, diputado Huerta, tiene registrado Una sola promoción, es decir, un solo documento En el que contiene 28, 73, 76 y 79 del dictamen Sí, pero el reglamento habla de Es por artículo, tres minutos Entonces estoy en mi derecho de presentar ahorita O puedo ir de uno por uno Yo, para abreviar, puedo presentar dos Y en otra intervención el resto A ver, señor diputado No sería el propósito de esta presidencia En momento alguno, cuartar su derecho Simplemente que si la instancia, la promoción En un solo documento contiene este número Sin embargo, vamos a concederle la presentación Por separado Adelante Gracias En dos, aunque es, solo una la instancia Adelante, por favor También se llevó su Oscar Por el reparto de la patria La corrupción no es un impuesto Como alguien aquí vino a decir Es un delito Que ha quedado impune En casos relevantes de la esfera De la política nacional Corrupción comentada y reconocida En el ámbito internacional En el Oscar Cuya difusión agravia al gobierno en turno Y revira Agravando Sin duda Y reclamando respeto a una soberanía nacional Vejada Por la entrega incondicional de bienes nacionales Al capital especulativo ¿Verdad, Manlio? Sin duda Agravia Agravia a los actores de la corrupción Y la impunidad Del pregón de la verdad Sobre el estado fallido O de la preocupación Por la mexicanización De gobiernos en otros países Al gobierno le preocupa La difusión de la corrupción De sus business Del moche Del tráfico de influencias Y conflicto de intereses Le preocupa la difusión de su corrupción Porque exhibe su naturaleza Ya lo dijo Hobbes Cuando denunciaba Aquello de que el hombre Es el lobo del hombre El hombre es un lobo para el hombre La cooptación y castración De los medios de comunicación Cuya cumplicidad Con los denominados Poderes fácticos Hace imposible pensar En el acceso a información Plural y objetiva De la política nacional Y ya lo hemos dicho Nosotros Los auténticos representantes Populares Existe congruencia En lo que hacemos Por eso nos oponemos A esta simulación El gobierno federal Fomenta y es cómplice En el juego De la desinformación Y ocultamiento De actos de corrupción Que se han mentilado Por investigaciones De diversos medios De comunicación Corrupción Cuya investigación Se oculta Y distorsiona Con autoridades ministeriales Que simulan Y alteran Hechos para asegurar La impunidad De amigos Socios O compañeros Por eso proponemos Muy sencillamente En la reserva Al artículo 28 Pues de que Se Revisen Los perfiles Que tendrán Atribuciones Y revisión De posibles actos De corrupción Y que eso sea A través de la comparecencia Que en esta ley Ustedes están evitando Que comparezcan Los usodichos Ya las experiencias En la designación De funcionarios En niveles de decisión No ha sido grata Ahí tienen El caso de Baños Y ya no hablo De Lorenzo Córdoba Que les dijimos Que lo había puesto Peña Nieto Y aquí todos simularon Que ustedes ponían Al consejo del IFE Que ahora es CINE Cuando la verdad Todos sabemos Que se puso en los pinos Y ahora A pagar las consecuencias Yo por eso Estamos insistiendo En que hay que revisar esto Y evidentemente La otra reserva Tiene que ver Con el artículo 73 Donde nosotros Estamos Sosteniendo Como ya dijimos A los diputados Del PAN Que es insostenible La demagogia Que se está Exponiendo En los discursos Que apoyan En sus términos Este decreto De reforma Constitucional Que hoy ustedes Están aprobando Aquí Y una de las mentiras Es la creación Del sistema anticorrupción Que terminará Con un mal histórico Del sistema Político Mexicano La corrupción La corrupción Es eje De la política Y de la administración Pública Nacional Y el acuerdo Cupular Que han tomado Para acelerar La aprobación De este decreto No atiende No atiende lo mínimo A las propuestas Básicas Que presentan No hacen públicas Las organizaciones De la sociedad civil Que combaten A la corrupción La crisis De confianza De los ciudadanos En torno A las instituciones Responsables De combatir La corrupción No se salva Con la propuesta Que se presenta Será con hechos Y no con discursos Que se resolverá Realmente Este problema La propuesta De modificación Que hacemos En esta reserva Pretende Recuperar La función Como órgano De equilibrio Y control De acciones Del Ejecutivo Federal Miren diputados Hay que ocuparnos Y preocuparnos Por acciones Que combatan A la corrupción Y no por iniciativas Que posponen La investigación Y determinación De responsabilidad O bien Simulan Una autonomía Para no actuar Con legalidad Y rendición De cuentas Con sus posturas No solo existe Complicidad Con la corrupción Además Existe cinismo Para mentir A los ciudadanos Y ciudadanas Y para culminar Yo solamente Les preguntaría A los señores Del PAN Al nuevo sistema Nacional De anticorrupción Que afanosamente Anuncian No resolverá Y les digo La polémica De Casablanca O los inmuebles De Videgaray Ni los moches En su partido En el nuevo sistema Que ustedes Favorablemente Anuncian Ustedes se dieron En su propuesta De la designación De magistrados Culmino presidente Por el voto De las dos terceras Partes De los miembros Del Senado ¿Cuánto ganan Señores diputados Del PAN En la sesión En la sesión Que hacen Al presidente Para designar A los magistrados Y negar Esta atribución Al Senado ¿Dónde están Sus mínimos? Pregunto ¿O se dieron Acaso al chantaje Y a la corrupción? Ojalá en esta tribuna Se suban a explicar Esta demagogia Legislativa Que junto Con el PRI Por no hablar De los demás Están haciendo En contra Del pueblo de México Muchas gracias Presidente Cámara de Diputados 62ª Legislatura